Tema, Rancho Grande, por David Ochoa. En el rancho de mi padre me la paso a todo dar, mis amigos y mis hermanos nos vamos a cabalgar. Muy temprano en la mañana, la luna cansada va, son las seis de la mañana y el sol bien dormido está. En este rancho que es de mi padre, mi hermosa madre feliz está, ricas tortillas, grandes comales, huevos rancheros no han de faltar. En este rancho que es de mi padre, mi hermosa madre feliz está, frijoles de olla y el pollo asado, queso de rancho para empezar. La rica salsa en su molcajete, a qué sabor tan sin igual, esas manadas y sus jinetes en este rancho me de quedar. Grandes amigos y mis hermanos, al río nos vamos a bañar, leña en la lumbre, grande fogata y las guitarras para cantar. En este rancho que es de mi padre, mi hermosa madre feliz está, el pan de horno recién salido, en este rancho me de quedar. En este rancho que es de mi padre, mi hermosa madre feliz está, grandes amigos y mis hermanos, en este rancho me de quedar. En el rancho de mi padre, me la paso a todo dar, mis amigos, mis hermanos, nos vamos a cabalgar. Muy temprano en la mañana, la luna cansada va, son las seis de la mañana y el sol bien dormido está. En este rancho que es de mi padre, mi hermosa madre feliz está, ricas tortillas, grandes comales, huevos rancheros no han de faltar. En este rancho que es de mi padre, mi hermosa madre feliz está, frijoles de olla y el pollo asado, queso de rancho para empezar. La rica salsa en su molcajete, a qué sabor tan sin igual, esas manadas y sus jinetes, en este rancho me de quedar. Grandes amigos y mis hermanos, al río nos vamos a bañar, leña en la lumbre, grande fogata y las guitarras para cantar. En este rancho que es de mi padre, mi hermosa madre feliz está, el pan de horno recién salido, en este rancho me de quedar. En este rancho que es de mi padre, mi hermosa madre feliz está, grandes amigos y mis hermanos, en este rancho me de quedar. Grandes amigos y mis hermanos, en este rancho me de quedar.